El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Demostrar el ejemplo que nos dio Jesús a través del amor y la bondad es uno de los objetivos de la Fundación para el Desarrollo Integral Humanitario Funday. Funday es una organización sin fines de lucro que se crea con el objetivo de hacer obra social de ayuda personalizada y mejorar las condiciones de vida de los compatriotas y hermanos ecuatorianos, utilizando las cuatro esferas del sanador, física, mental, social y espiritual. Esta fundación se apoya en los principios de la Biblia, enviando el mensaje triple angelical en cada actividad que realiza, trabajando de forma servicial y voluntaria. Es por ello que este 6 de agosto extendió su compromiso con la comunidad esmeraldeña, población que sufrió los golpes de la naturaleza el año pasado. Funday, en colaboración con la iglesia Fresno Central Church y profe Media Ministry de los Estados Unidos de Norteamérica, en el proyecto Ecuador Jesús te Ama, juntos generaron esperanza a sus hermanos ecuatorianos afectados por este fenómeno, contribuyendo a la salud de ellos con médicos misioneros que portaban la bandera de Nuestro Señor en las áreas de Medicina General, Odontología, Fisioterapia, Ecografías, Nutrición, Toma de Signos Vitales, Ginecología. Además se brindó charlas de salud a través de la Palabra de Dios. Se hizo la donación de más de 300 lentes y se dio medicina gratuita recetada por cada doctor atendiendo en cuatro días a más de 1500 pacientes en varios pueblos y ciudades de la provincia. Se repartieron libros como El Conflicto de los Siglios, Deseado de Todas las Gentes, Historia de la Redención, El Camino a Cristo, entre otros. De esta manera la Fundación para el Desarrollo Integral Humanitario y sus iglesias amigas quedan agradecidas con los habitantes de Esmeraldas y con la satisfacción de seguir el método que nos enseñó Cristo, el mismo que dará verdadero éxito a la hora de llegar a la gente. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. FUNVEI JESÚS TE AMO LS SHE ENCLEGAR HERNES Gracias.